Este lunes en Ventaneando En exclusiva para Ventaneando, Mariana Sewaner explicó si fue víctima de discriminación en un hotel de California Se hizo como un rollo muy grande, que no era necesario Simplemente dije que me da mucha pena que paisanos que ya viven desde hace mucho tiempo en Estados Unidos Se hacen los que no hablan español En el pasado Super Bowl, Yuri fue objeto de burlas y memes cuando dijo que Lady Gaga la copiaba Soy una mujer mucho más espiritual que emocional o peliona, no estoy en ese canal ahorita Ventaneando, lunes a viernes, 2 de la tarde, por Canal 21, tome el control